Hola campeones, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, anoche Universitario de Deporte sacó una victoria frente al Sport Boys del Callao, le ganamos por dos goles a uno, y hemos tomado por asalto la punta del torneo Apertura 2024 momentáneamente. Hay que recordar que Universitario está peleando palmo a palmo, punto a punto, la punta del torneo frente a Sporting Cristal, y pues le hemos sacado la punta del torneo de sus manos, esto esperando a que Sporting Cristal juegue su partido el día lunes. Hasta el día lunes, señores, nosotros seremos punteros. Dicho eso, antes de empezar a desarrollar el tema, recordarles que si te gusta el contenido de este canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir, dejar tu like, compartir los videos con tus amigos, porque de esa manera ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su magia y este canal sea sugerido a más cremas igual que tú. Señores, para hablar un poco de lo que se habló en la previa, hacer un pequeño resumen de lo que se habló en la previa de este partido, Universitario Deportes tenía que sacar este partido adelante, tenía que sacar este partido adelante. Mucho se hablaba si íbamos a guardar jugadores o no, yo lo dije, era un sinsentido guardar jugadores, porque a mitad de semana no jugamos Copa Libertadores, esta semana se va a descansar de la Copa, la próxima semana se retomará el tema del torneo internacional, así que era un despropósito guardar jugadores, porque de acá hasta el día viernes, que es nuestro próximo partido por la Liga 1, era una semana completa, bueno, seis días para ser exactos, que el equipo de Universitario iba a tener para recuperar piernas, recuperar jugadores, cansancios, etcétera. Entonces, no había ningún sentido en guardar jugadores, no tenía ningún sentido guardar jugadores. Efectivamente, el técnico Bustos lo vio así y salió con el mejor once que ha venido usando en las últimas fechas, que a diferencia de lo que todos pensarían que es valer el nueve, creo que el Tunche ha hecho todo, todo para ganarse el titularato, entonces salió con el mejor once que él tiene en el momento. Independientemente si se jugaba con titulares o con suplentes, creo que Universitario en el papel, el equipo suplente de Universitario en el papel era más que Sport Boys. Este partido teníamos que haberlo ganado por default. Ahora, muchos dirán, pero José, 2 a 1 no es un marcador contundente, no es que fuimos amplios dominadores del partido, o muy superiores, ampliamente superiores al Sport Boys. Y no, no lo fuimos. Un poco de las estadísticas, las que tienen en pantalla, Sport Boys disparó siete veces al arco, Universitario 11. De esas, del Sport Boys, solamente una fue directo al arco, ¿no? O sea, siete remates, pero uno al arco. En cambio, Universitario de 11, cinco fueron directos al arco. Posesión del balón, 45 para Sport Boys, 55 para Universitario. Acá se dan cuenta de que no es que Universitario tuvo el control de partido, o sea, tuvo una ligera, eh, eh, ligera posesión superior a la del Boys. Pases 287 del Boys, 342 de Universitario de Deportes. Precisión en los pases, Sport Boys 63%, Universitario 73%, faltas 16 y 10, respectivamente. Cinco amarillas para el Boys, tres amarillas para Universitario. Tarjeta roja, cero, eh, para ambos lados. Posiciones adelantadas, uno y tres, respectivamente. Tiros de esquina, seis y tres. Eh, esas son las estadísticas del partido, señores. En cuanto a alineación se refiere, repito, Universitario salió a la cancha con lo mejor que tiene, ¿no? O con lo mejor que Gustos considera que tiene. Britos en el arco, Corzo, Riveros, Di Benedetto, Polo por derecha, Porto Carrero por izquierda, Pérez Guedes, Ureña y Concha, Rivera y Edison Flores. Repito, no guardamos nada. Y eso a mí, en lo particular, me gusta. Lo había hablado en la previa, no había ninguna razón, no tenía ningún sentido guardar jugadores teniendo una semana completa para recuperarnos. A lo mejor un jugador que hubiese, que hubiese aceptado que se guarde sería uno de los defensas, porque los defensas, no, no porque, no porque por miedo a que se sobrecargue, nada, porque tienen una semana para recuperarse, sino por miedo de repente a alguna lesión. Hay que recuperar que Di Benedetto todavía viene suspendido por Copa Internacional y nuestro suplente, Sarabia, es el que viene jugando en esa posición. Si se lesiona un defensa más, no tenemos con quién. Tenemos con Guzmán, que obviamente no está a la talla, a la altura. Entonces, de repente hubiese aceptado una reserva ahí en lo que a defensa se refiere. El resto del equipo tenía que salir el mejor equipo, el mejor once que teníamos. Britos tenía que salir y así fue, al menos para consideración de bustos, lanzó el mejor once que teníamos. Britos, impecable en el arco, cada vez asentándose, perdón, mejor en el esquema de universitario. Siempre lo digo, el punto débil de Britos es salir a cortar pelotas. No tuvo que salir en esta ocasión, al menos no que yo recuerde, a menos que la memoria me esté fallando. Pero en esta vez no salió a cortar pelotas y bajo los tres palos, siempre lo he dicho, Britos, a mí me da mucha seguridad. Mucha seguridad. La defensa, Corzo, Riveros y Benedetto, impecables. Riveros, de repente, un punto abajo. Riveros sí me hizo, digamos, ajustar un poquito cuando salía mucho, porque sabemos que le ganan las espaldas con bastante facilidad. Entonces, le cuesta el retroceso, le cuesta el retorno. Sí me hizo ajustar, tengo que ser sincero con ustedes. El arbitraje, acá voy a hacer un paréntesis para hablar del arbitraje. Muchos están diciendo que nos robaron frente al Bois. Yo no lo considero así. Yo considero un arbitraje correcto. Que sí, ninguna dividida la dio para universitario. Pero creo que esto viene porque el árbitro viene condicionado ante las críticas de los otros equipos que dicen que nos están favoreciendo. Pero yo no me voy a pelear por las divididas. Si las divididas se las quieren dar al otro equipo, que se las den. Mientras no sea un clásico, mientras no sea un partido definitorio, que se las den. Creo que el único error que sí tuvo el árbitro fue la María de Riveros. O sea, le cobró una falta. De repente no la María, porque la María no fue por la falta, sino por la reacción de Riveros. Entonces, de repente la María, de repente me expresé mal. Lo que sí considero que fue un error fue cobrarle esa falta a Riveros. Porque falta no fue. Le puso la mano en el hombro, pero no lo jaló en ningún momento. Simplemente se la colocó encima. Y a raíz de ese jalón, lo terminó pintando con tarjeta amarilla. Después de eso, simplemente Riveros reaccionó. Y lo terminó, repito, debido a su reacción, terminó mostrándole la tarjeta amarilla. Ya en el medio campo, Polo Portocarrero, Concha Ureña, Pérez Guérez, en el nivel que todos le conocemos. Concha cada vez recuperando un poco más su nivel. No a la altura de lo que nosotros esperamos. Pero lo suficiente como para ser titular indiscutible. Ya que ni Canchita González, ni Calcaterra, pues terminan de hacerle sombra en la posición. En la delantera, Edison Flores y el Tunche José Rivera. No tuvieron problemas con hacerse del puesto debido al bajo rendimiento de Valera. Y de Portocarrero, repito, el once no sorprendió en absolutamente nada. El ingreso de Horacio Calcaterra ayudó al equipo. Sí, ayudó en la medida de que Horacio Calcaterra es un muy, muy buen suplente. Una pena del Tunche Rivera, lo de su lesión. Me imagino que se va a perder un par de semanas. No creo que de esa lesión se recupere tan rápido. Alex Valera ingresó on fire. Repito, hablando del árbitro, no considero que fue una mala actuación. El gol de Alex Valera, o mejor dicho, las faltas que no le cobraban a Alex Valera, no eran faltas. Me parece que Alex entró predispuesto a la cancha a tirarse al Gras. Así que no considero que haya sido un mal arbitraje. Dorre Garay, ya está de más hablar de Dorre Garay. Ya todos sabemos que es un paquete. Y Universitario de Deportes solamente utilizó cuatro cambios noves. No se vio en la necesidad de utilizar los cinco. Hagamos una pausa en el video porque quiero agradecerles por todo lo conseguido hasta ahora. En el poco tiempo que llevamos en YouTube, hemos llegado a números que jamás me hubiese imaginado y todo eso es gracias a ustedes. Este canal nació como una opción para mantenernos informados de Universitario de Deportes sin filtros. Sin chuparle las medias a ningún dirigente para asegurarnos entrevistas. Sin casarnos con ningún jugador para que nos regale interacciones. Sin quedarnos callados ante cada estúpido sin argumentos. En este canal siempre te vamos a decir la verdad, le duela a quien le duela. Por lo que si te gusta el tono de este canal, es tu obligación suscribirte, compartirlo, dejar tu like, dejar tu comentario en los videos. Para así asegurarnos que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y más cremas conozcan este canal. Ahora, lo que no es tu obligación es hacerte miembro. Pero te informo que si te haces miembro de este canal, tienes muchos beneficios. Como videos exclusivos, estrenos con anterioridad. Podrás ver algunos videos antes que el público en general. Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde nos mantenemos informados sobre temas de universitario. Y lo más importante es que sorteo entradas para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local en el Estadio Monumental. Todos estos beneficios si te haces miembro del canal de YouTube. Únete al Calle Army y sé parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, volvamos al video. Repitiendo, señores, con la victoria de ayer de Universitario de Deportes, nos hemos hecho con la punta del torneo apertura. 27 unidades en la primera ubicación. Las estadísticas todas las, todos las conocemos, pero las repasamos, claro que sí. De 11 partidos, 8 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Seguimos siendo el único equipo invictor sin derrota alguna en lo que va de la campaña. 11 partidos, 13 si contamos los dos por Copa Libertadores. En lo que a goles se refiere, 16 a favor, 3 en contra. Eso nos deja con una diferencia de goles de más 13. Repito, 27 unidades, 2 arriba de Sporting Cristal. Nuestro más cercano perseguidor, Sporting Cristal, todavía no ha jugado en la fecha de hoy. Jugará el día lunes. El día lunes, Sporting Cristal disputará su partido frente a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco. Y esa era la importancia de ganar el día de hoy porque Sporting Cristal en Cusco puede ceder unidades con lo que Universitario acabaría la fecha como puntero, al menos hasta la próxima semana. Próxima semana en la que la U va a jugar frente a Unión Comercio en condición de visitante. Y Sporting Cristal recibirá en Lima a Cusco Fútbol Club. Yo descarto que ese partido Sporting Cristal lo va a terminar ganando. Por eso era importante la victoria de anoche. Hablar un poco de lo que fue el desarrollo del partido. Ya lo dije, Universitario no está gustando cómo juega. Por ratos hace, digamos, la palabra renegar. Pero no hay mucho que reclamarle al técnico Bustos debido a que sabíamos todos, a estas alturas ya todos sabemos que es un técnico pragmático. Él se preocupa más por el resultado y después de obtener el resultado se preocupa sobre el cómo, sobre el desarrollo. Yo no considero que debería ser así, pero si los resultados se lo vienen dando, si nos tiene punteros, si viene haciendo una buena competencia, una buena Copa Libertadores, pues mucho que reclamar no hay. Y mientras los resultados se sigan dando, repito, tenemos técnico para rato. Déjame todo lo que quieras en los comentarios. ¿Crees que Universitario mereció mejor suerte anoche? ¿Crees que debió ganar por una mayor diferencia de goles? ¿O crees que el 2 a 1 refleja lo que fue el desarrollo del partido de ayer? Déjame todo lo que crees en los comentarios. Yo leo todos los comentarios. Trato de contestarlos a todos. Conmigo, chicos, será hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale u. Chau, chau.